No es el primer caso que conocemos sobre brotes de COVID al interior de los centros de larga estadía para adultos mayores. Lo complejo es que el tema sigue creciendo y con graves consecuencias. La comuna de la Florida por tercera vez registra varios contagios y esta vez dos fallecidos, ahora en el hogar de ancianos Renacer. Y nos señala que la persona habría fallecido alrededor de las 5 y media de la mañana. Una mujer adulta de 84 años a raíz del virus COVID-19 que está afectando al país. La mujer de 84 años murió al interior del recinto. Estuvo toda la mañana a la espera del servicio funerario. La municipalidad en este minuto va a hacer dos cosas. Uno va a hacerse cargo de los servicios funerarios. Y lo segundo, evaluar a todos los otros que están con vida, que hasta el minuto creemos que están en buenas condiciones, pero necesitamos certificarlo en el evento que sea necesario trasladar un servicio a urgencia. A fines de mayo ya habían detectado a ocho adultos mayores y a un funcionario con resultado de COVID positivo. Se llamó al municipio para realizar examen PCR a la totalidad de los residentes. Son 26 las personas infectadas, el total de los que habitan el centro. Cuando se hizo el PCR estaban todos contagiados. Entonces no tenía sentido hacer la separación y llevarse a otro lugar. Era mejor que se quedaran acá con medidas sanitarias de resguardo. ¿Por qué estaban todos contagiados? La Ceremia de Salud informó que la residencia Renacer funciona de forma ilegal, que no contaban con los protocolos para el manejo de la pandemia y que iniciaron un sumario sanitario. Solo en la región metropolitana hay brote de COVID en 137 residencias, lo que lleva a tener 801 adultos mayores infectados. Las fiscalizaciones por lo demás, pedimos que sean de apoyo técnico profesional. Necesitamos que sean informadas con 24 o 48 horas antes. El 80% está haciendo sumaridad. ¿Quiénes son los más afectados? Pregunto yo. Los adultos mayores. Por esto el ministro de Salud anunció que los funcionarios de la salud deberán prestar servicio a los hogares de ancianos, tanto el EAN privados como a los informales. Se nos ha pedido, el presidente, que como Ministerio de Salud ampliemos el cuidado sanitario a poblaciones que hoy día no estaban adecuadamente cubiertas en lo que estamos haciendo en salud. También tendrán la posibilidad de trasladar a los contagiados en estos recintos de adultos mayores. Las cajas de compensación habilitaron 1.300 habitaciones priorizadas para los ancianos que se encuentren en estos hogares. La posibilidad de poder hacer un aislamiento en la residencia espejo transitorio, es decir, poder trasladar a personas mayores del centro donde está el contagio a un centro de aislamiento transitorio para proteger no solamente la salud de estas personas, sino que también la salud de los cuidadores y las cuidadoras que asisten día a día a esta residencia. Así también entregaremos apoyo con elementos de protección personal, guantes, mascarillas, pecheras. Medidas que buscan mitigar los focos en estos centros de adultos mayores, los que hoy registraron dos nuevas víctimas fatales.